Música Familia, buenos días, buenas tardes o buenas noches dependiendo del lugar donde te encuentres, desde aquí Bogotá, la casa matriz de la Cruzada Estudiantil y Profesional de Colombia y su centro de Teoterapia Integral, todos confederados a la ICT, te damos la más cordial bienvenida a nuestra reunión raíces de hoy 20 de marzo y vamos a iniciar dándole al Señor nuestro corazón a través de la oración y por eso dispongámoslo y elevemos a Él nuestro clamor Amado Señor queremos en esta tarde darte gracias, en este día reconocer Señor tu bendición, tu amor y tu misericordia sobre nuestras vidas la cual tú has prolongado y has extendido a lo largo de todo este tiempo Gracias Señor por las situaciones adversas porque en ellas Señor fortalece nuestra fe y veremos tu gloria Gracias Señor por todas las situaciones también favorables en donde experimentamos como nos has respaldado, como nos has prosperado como Señor ciertamente tú nos has sostenido con la diestra de tu justicia En esta hora Señor te pedimos que seas tomando nuestras vidas y tomando nuestro corazón y llevándonos cada día más a la experiencia de tu Santo Espíritu En el dulce nombre de Jesús nos quedamos delante de ti en el resto de esta reunión Amén y Amén Amén familia Y vamos a alabar a nuestro Dios con la agrupación de nuestra familia Renuevo que hace de nuestra oración una canción porque cuando el pueblo alaba a Dios suceden cosas maravillosas Sean ustedes bienvenidos a este tiempo de raíces, este tiempo especial donde vamos a exaltar a Dios y vamos a preparar nuestro corazón para lo que Él tiene para nosotros en esta tarde Yo por eso les invito a que ahí donde están cierren sus ojos La palabra de Dios nos enseña algo en el Salmo 23 Dice la Biblia Y eso es lo que queremos entender En esta tarde Padre Que tú eres nuestro Pastor y que nada nos faltará Hoy entréguele al Señor su necesidad Hoy entréguele al Señor aquellas circunstancias en su vida Que le generan temor, ansiedad, preocupación Y hoy creamos en lo que nos dice la palabra de Dios Que Él es nuestro Pastor y que nada, nada nos faltará Por eso vamos a alabarle a Él con alegría, con todo nuestro corazón Porque Él es fiel Vamos a decirle ¿Cómo ignorar tus detalles de amor si son nuevos cada día? ¿Cómo ignorar lo que has hecho por mí? Que sin merecer me has amado ¿Cómo negarte todo si no te has negado? Hoy mi vida es una ofrenda para ti Bendice alma mía al Señor Bendiga mi ser, su santo nombre Bendice alma mía, todos los días me alegraré Bendice alma mía, todos los días me alegraré Bendice alma mía, todos los días me alegraré Que sin merecer me has amado Cómo negarte todo si no te has negado Hoy mi vida es una ofrenda para ti Bendice alma mía al Señor Bendiga mi ser, tu santo nombre Bendice alma mía todos los días Me alegraré en tu amor Me alegraré en tu amor Dentro de amor sin condición Yo quiero entregarte el corazón a ti ¿Por qué no cierras tus ojos si le dices a Él? Dice alma mía al Señor Bendiga mi ser, tu santo nombre Dice alma mía al Señor Bendiga mi ser, tu santo nombre Una vez más dile Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía al Señor Bendice alma mía todos los días Me alegraré en tu amor, me alegraré en tu amor, en tu amor sin condición Yo quiero entregarte el corazón a ti, yo quiero entregarte el corazón a ti Porque no cierras tus ojos y le das gracias a Dios La palabra de Dios también nos dice En lugares de delicados pastos me harás descansar Y junto a aguas de reposo me pastoreará Confortará mi alma Me guiará por sendas de justicia Por amor de su nombre Dile hoy el Señor con tus ojos cerrados Amado Padre Hoy he venido aquí Para que me hagas descansar en tus delicados pastos Y preséntele a Dios aquellas cosas de las cuales usted necesita descansar Aquellas situaciones que usted necesita que Él lo fortalezca Y vamos a decirle a Él Lléname de tu amor Señor De tu capacidad para amar Para mostrar tu presencia He buscado por la vida Toda clase de alegrías Callejones sin salidas Fue tu pago cada día Creí saberlo nunca supe Que perdido yo vivía Aunque siempre pretendía Que las metas fueran cumplidas ¿De qué me sirve entender Todas las palabras y mover cada montaña Si no tengo tu amor Si no tengo tu amor ¿De qué me sirve entregar Todo lo que tengo Y si me entrego por completo Hasta quemarme en el fuego Y sin tu amor Nada soy Porque en la dureza no hay certeza Solo me pesa lo que me cuesta Pues tu amor es todo lo que me enseña Estuviste en mi fortaleza Necesito revestirme de tu amor Y si solo soy mi fuerza nada soy Yo no quiero ser parte de la reja Necesito andar por la puerta estrecha ¿De qué me sirve entender Todas las palabras y mover cada montaña Si no tengo tu amor ¿De qué me sirve entregar Todo lo que tengo Todo lo que tengo Si me entrego por completo Hasta quemarme en el fuego Y sin tu amor Y sin tu amor Nada soy Y sin tu amor Nada soy Y sin tu amor Nada soy Y sin tu amor Venimos a gozarnos en tu presencia Señor Cierra tus ojos Y dígale Señor Solo tu me das la fuerza La capacidad Solo tu me das Señor Ese vigor que necesito En medio de las dificultades Que necesito Dios ¿De qué me sirve ganar al mundo Si pierdo mi vida ¿De qué me sirve entender Todas las palabras y mover cada montaña Si no tengo tu amor ¿De qué me sirve entregar Todo lo que tengo Si me entrego por completo Hasta quemarme en el fuego Y sin tu amor Nada soy 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 Dele gracias a Dios Por su presencia Por su amor en este tiempo Porque Él es el que sustenta nuestras vidas Aunque ande en valle de sombra de muerte No temeré mal alguno Porque tú estarás conmigo Quizás Señor Nos hemos alejado de ti En medio de la angustia Y en medio del temor Pero hoy venimos a tu presencia Para que levantes nuestra vida Hoy venimos a tu presencia Dígaselo hoy a Dios Para que tú me des nuevas fuerzas Hoy reconozco que necesito de ti Dígaselo a Dios Necesito de tu presencia Tú conoces mis temores Mis debilidades Y a ti vengo Señor Cierra sus ojos Y cántele a ella En el fondo de mi corazón Hay temores Hay tormentas a mi alrededor Tú me conoces El son mis manos Hoy me vuelvo a ti Estoy seguro que puedo seguir Si me tomas de la mano Con tu amor Es tan fácil Es tan fácil olvidar tu amor Cuando estoy lejos Fue mi orgullo el que me ensegueció Siendo necio Alzo mis ojos Hoy me vuelvo a ti Estoy seguro que puedo seguir Si me tomas de la mano Con tu amor Hoy me vuelvo a ti Con todo el corazón Hoy me acerco a ti Pidiéndote perdón Ya no puedo más Estar lejos de ti Pretender que la vida Es vida Sin ti Es tan fácil olvidar tu amor Cuando estoy lejos Fue mi orgullo Fue mi orgullo el que me ensegueció Siendo necio Siendo necio Siendo necio Alzo mis ojos Hoy me vuelvo a ti Estoy seguro que puedo seguir Si me tomas de la mano Con tu amor Hoy me vuelvo a ti Con todo el corazón Hoy me vuelvo a ti Hoy me acerco a ti Hoy me acerco a ti Pidiéndote perdón Ya no puedo más Ya no puedo más Estar lejos de ti Pretender que la vida Pretender que la vida Es vida Es vida Es vida Es vida Pretender que la vida Es vida Sin ti Sin ti Te damos gracias Señor Por este tiempo Que Señor Tú nos levantas Con tu mano Con tu misericordia Ahora Padre Te entregamos nuestra vida Te entregamos este tiempo Y lo que queda de esta reunión Quédate con nosotros Espíritu Santo Amén Y ahora después de este tiempo Donde hemos preparado Nuestro corazón Vamos a seguir Con nuestro programa Muy bien familia Ahí tuvimos nuestra alabanza Quiero invitarte Para que te suscribas A nuestro canal oficial De YouTube Soy ICT Ingresando por tu dispositivo Entras a Página oficial Soy ICT Das suscribirse Clic en suscribirse Y también en la campana Luego en todas Para que de una manera oportuna Lleguen todas nuestras transmisiones De nuestros programas Y ministerios De una manera oportuna Y no te lo pierdas También Puedes escribirnos Al siguiente Whatsapp Internacional Más 57 305 79 21 89 Y escríbenos Al siguiente Correo electrónico Somos ICT Arroba Gmail Punto Com También puedes Contactarte con nosotros De la siguiente manera Ingresas A la página Soy ICT De tu dispositivo Allí encontrarás El botón Que dice De la siguiente manera Si quieres Que nos contactemos contigo Registra tus datos Aquí Dejas tu nombre Completo También tu rango De edad De igual manera El estado civil Y el género También Si quieres Que nos contactemos contigo Das en Sí Grupo de interés Escoges el grupo De tu interés Tu correo electrónico También lo Escribes Y en el país Ubicas el país Para que nos dejes El indicativo De igual manera Está el espacio Del número celular Lo registras Y luego En el espacio Déjanos tu petición Para orar Escribes tu petición Al final Encuentras Un botón Que dice Acepto política De protección de datos Allí Le das Chequeas Que evidentemente Lo aceptes Y este Es para Precisamente Proteger tu información Y que solo sean Los datos Para nuestra comunicación Contigo Y por último Das click En el botón Enviar Información Y llegó el tiempo Familia De los testimonios La oportunidad De darle las gracias La gloria Y la honra A nuestro buen Dios Por todas sus maravillas Y en esta ocasión Desde Estados Unidos María Fernanda Trujillo Nos cuenta La gloria De Dios En su vida Hola familia Un saludo Mi nombre es María Fernanda Trujillo Yo pertenezco Al ministerio Del ICT Texas Y el día de hoy Quiero compartirles Un pequeño testimonio El señor Me ha dado el privilegio De ser la líder De Catalina Ella es Una de las niñas Que pertenece A nuestro ministerio De niños Y jóvenes Y adultos Con capacidades especiales Al que nosotros Llamamos Cuerdas humanas Y el señor Hace unas semanas Nos permitió Terminar el CF1 Y quería darle La gloria Y la honra Al señor Por esto Porque ha sido Un camino Donde Cata Ha sido formada Pero también Yo he podido Aprender mucho Y también Quiero darle Gracias al señor Porque si no hubiera Sido por el esfuerzo La perseverancia De sus padres El estar ellos Pendientes De que su niña Tuviera el cuaderno Del devocional Que llegara A todas sus clases Pues este camino Hubiera sido Un poco más difícil Pero el señor Nos ha permitido Terminarlo Y así como Para nosotros Es importante Crecer espiritualmente Pues también Lo es para ellos Y el señor En este tiempo Me ha permitido Ver como La teoterapia Ha obrado En Catalina Y como es importante Que también Les enseñemos A fundamentar Su vida espiritual Entonces El día de hoy También quiero hacerles Una invitación Familia Que si usted Conoce un niño Un joven Un adulto Con alguna capacidad Especial Pues que también Nos esforcemos Por llevarlos Más cerca Del señor A enseñarles Ese mensaje Que así como Ha transformado Nuestras vidas Estoy segura Que también Lo hará En ellos Que Dios los bendiga Ese es El Espíritu Santo Familia Bien Quiero recordar Que estamos En fuerza unida De oraciones Un tiempo Todos los días A la una de la tarde Un tiempo no menor A cinco minutos Para que estemos Orando Clamando Y pidiéndole a Dios Por cada una De las circunstancias Que estamos viviendo Y también Un tiempo Para agradecerle Y para reconocer Todas sus bendiciones El proyecto Por amor a mi casa Sigue en pie Y es un proyecto Para la apertura De grupos De oración Virtual Es muy importante Que puedas Capacitarte Pregúntale a tu líder Y recibe Toda la información Necesaria Y puedas tú Disfrutar Del privilegio De ser un instrumento Útil En las manos De nuestro buen Dios Para la vida De muchas otras personas Y aquí también Tengo un anuncio Muy importante Y muy especial El primero Y dos de abril Tendremos nuestro Seminario mundial De Semana Santa Este seminario Se estará llevando A cabo Estos dos días De 8 a 12 del día De 8 de la mañana A 12 del mediodía Y también El día 3 de abril Día sábado 3 de abril Estaremos realizando La vigilia mundial De 6 de la tarde A 12 de la noche Entonces Primero y dos De abril De 8 a 12 Y el 3 de abril De 6 de la tarde A 12 Pero de la noche Entonces Familia Estos son Los anuncios De nuestras actividades Y de las cosas Que estamos realizando De una manera Muy especial Antes de continuar A nuestro segundo testimonio Y en esta ocasión Desde El Salvador Nos cuenta su experiencia Yolenis Arroyo Buenas tardes Familia del ICT Mi nombre es Yolenis Arroyo Pertenezco al ICT De San Sinterpeque El Salvador Hoy vengo A exaltar el nombre De nuestro Señor Jesucristo Dale la gloria Por lo que Él ha hecho En mi vida En mi hogar En la semana Del ayuno De este año Del mes de febrero Vi la mano De Dios En mi vida Me respondió Dos de las peticiones Que venía aclamando Hace muchos tiempos Atrás Y el Señor Respondió Y le doy la gloria La honra Y a Dios También quiero agradecerle A los líderes mundiales La líder Saidi Mora Y el líder Jimmy Chamorro Porque sus reuniones Me han sido de gran ayuda En mi hogar En la vida de pareja Y he experimentado La fe de milagro La he experimentado En mi vida Le doy gracias A los líderes De mi país Que me han ayudado También En el proceso De fortalecer La fe Y crecer espiritualmente Con las reuniones Que se llevan a cabo En el distrito También le doy gracias A Dios Que en un momento De pandemia Él extendió su mano Fue maravilloso Conmigo Me dio un trabajo Que también venía pidiendo Hace muchos años Y le doy gracias A Dios Y muchas bendiciones Familias Ese es El Espíritu Santo Familia Estamos en nuestros Congresos del Movimiento Femenino En este fin de semana Precisamente Se está realizando La primera fecha Del Congreso Del Movimiento Femenino El próximo fin de semana Que es del 26 al 28 Se está realizando La segunda fecha De nuestro Congreso Para que te inscribas De una manera oportuna Y no te pierdas Esa grandiosa bendición También En el mes de abril Estamos en los siguientes Congresos Del 9 al 11 de abril El Congreso de Líderes MJC Y del 16 al 18 de abril Estamos en el Congreso De Líderes De Alfa y Omega También Quiero recordar La programación De nuestro Ministerio Virtual Aquí en Casa con Dios Arrancamos el día martes Con el Ministerio de Parejas A las 7 de la noche El día miércoles El Ministerio PEC Profesionales y Empresarios Comprometidos También A las 7 de la noche El día jueves A las 3 de la tarde Nos acompaña Nuestra Líder Saidi En el Ministerio de Damas Y a las 7 de la noche El Ministerio MJC Movimiento de Juventudes Comprometidas Los días viernes Es el tiempo De los universitarios En su Ministerio Alfa y Omega A las 7 de la noche Los sábados El tiempo De nuestros niños A las 10 de la mañana En el Ministerio MIC Ministerio Infantil Cristiano Y la familia Nos encontramos A las 5 de la tarde En nuestra reunión Raíces Familia Continuamos con nuestro Último testimonio Y desde Italia Nos comparte Su experiencia Jennifer Mercado Muy buenas tardes Familia Soy Jennifer Mercado Y pertenezco A la ICT Milán Italia Y bueno En este día Quiero contarles Cómo he sido bendecida En nuestras reuniones De damas Con nuestra Líder Saidi Y la verdad Es que en cada tema He sido muy edificada Puesto que me ha hecho crecer En cada día De mi vida Como mujer Como mamá Como esposa Y bueno La verdad También he sido Muy exhortada Porque me ha llevado A que en cada momento De crisis Debo tener Un comportamiento Adecuado Y bueno Algo también Muy importante Que no debo perder Es mi comunión Con papito Dios Porque es muy fundamental En mi vida Esencial Y además Que me ayuda A tener un matrimonio Saludable Y esto me ayuda A fortalecer Los cuatro pilares Que son muy importantes Para una relación Que es el amor El área sexual El dinero Y la comunicación Y bueno Quiero glorificar a Dios Y agradecer a Dios Por la vida De nuestra líder Saidi Porque ha sido Un instrumento útil En sus manos Para edificarnos Muchas gracias Y que Dios los bendiga Ese es El Espíritu Santo Nuestro líder Jimmy Nos comparte De lunes a viernes En dos tiempos Muy especiales Teoterapia y meditación A las cinco de la mañana Y Abre los cielos A las nueve De la noche Los días viernes Es el especial De los viernes Con nuestro líder Jimmy también En el espacio De Abre los cielos Los días domingos Nuestro líder Sube a sus redes sociales Un podcast Denominado Teoterapia Expreso También queda allí Dispuesto Para que cada uno De nosotros Lo pueda escuchar Y también sea ministrado Con la palabra de Dios Hoy Una vez más Nuestro líder Jimmy Nos comparte La palabra de Dios Bienvenido líder En Casa con Dios Reunión Raíces Con Jimmy Chamorro Muy buenas tardes Aquí en Colombia O muy buenas noches O muy buenos días Dependiendo del lugar Donde nos encontramos En cualquier parte El globo terráqueo Bienvenidos A nuestra Gran reunión Raíces La reunión De la familia En el mundo Hemos venido Compartiendo Una Una serie Aquí en nuestra reunión Raíces Perseverar La semana pasada Abordamos un tema Muy importante Frente A todo lo que Concierne Esto del perseverar Con una Con una frase Empezar es de todos Perseverar De valientes Pero es demasiado Lo cual Podemos compartir Aquí Lo que es el perseverar Lo que es el permanecer El andar Que por cierto En la palabra de Dios Este término Andar No quiere decir Algo puntual Sino Algo lo cual Lleva a cabo Continuamente Vamos entonces A la palabra de Dios Y vamos a ver Que es lo que nos ilustra Aquí El apóstol Juan En la primera carta Que lleva su nombre En el versículo Segundo Dice así El versículo Diez El que ama a su hermano Permanece en la luz Y en él no hay Tropiezo Aquí Juan Nos enfatiza Y nos habla mucho Acerca de lo que es El permanecer En luz Permanecer en la luz Bueno ya sabemos Que el Señor Es la luz del mundo Pero usted y yo También somos La luz del mundo Bueno a eso También vamos a llegar Que eso fuera Que el Señor Nos encargó a nosotros Que seamos la luz Del mundo Como sus siervos Pero miremos aquí Lo que Juan Nos comparte Nos habla acerca De el amor Del amor Algo lo cual es Fundamental Para poder permanecer En la luz El que ama A su hermano O sea Yo permanezco en luz Cuando el amor Es algo permanente En mi vida No mente El amor No es algo Puntual No es Algo lo cual Es esporádico Sino el que ama Permanentemente El que persevera En el amor El que ama a su hermano Permanece en luz Así es como yo puedo Ser luz La luz entonces No depende De lo que yo pueda creer ¿Cómo es que yo Enciendo la luz Del Señor Aquí en esta tierra? Pues amando Así como Él A mí me ha amado Y dice Y no hay en Él Tropiezo Permanecer en la luz Que es Cristo Permaneciendo Siendo la luz Del mundo Amando a mi hermano A mi prójimo Solo así Lo puedo lograr Pero es interesante Cuando yo amo Yo permanezco Y entre otras No hay tropiezo Y en Él No hay tropiezo Por ejemplo Mi oración No va a tener tropiezo No va a tener impedimento No voy a vivir De altibajos Dependiendo de una situación O de la otra Porque cuando yo amo Voy a permanecer en luz La mayoría de los hijos de Dios Como lo hemos venido compartiendo Son de altibajos Bien por emociones Están bien Están mal Dependiendo de Las circunstancias puntuales Por las cuales se estén atravesando Por eso me dice aquí La palabra de Dios Como permanezco yo En la luz Pues permaneciendo O sea de manera continua Sin impedimento alguno Amando a mi hermano Es más Sin tropiezo Alguno Y yo voy a vivir Tranquilo No habrá Tropiezo En mi vida Inclusive En mi oración Esto me dice El versículo de Dios De 1 Juan 2 Pasemos a lo que nos comparte aquí Y continúa hablando El versículo 24 De esta misma referencia bíblica De la primera carta De Juan En su capítulo segundo Dice así Lo que habéis oído Desde el principio Permanezca en vosotros Si lo que habéis oído Desde el principio Permanece En vosotros También vosotros Permaneceréis En el Hijo Y en el Padre Lo que aquí me dice Es de permanecer En aquello que he oído Desde el principio Usted me podrá decir Bueno pero Pero bueno Eso no tiene nada de nuevo Pero claro que sí Porque Muchos cristianos No permanecen En lo que han oído Desde el principio Conocen al Señor Por gracia Por regalo de Dios Por aquel don maravilloso De Dios Residen a Cristo Y luego terminan En la ley O sea Terminan Imponiendo cargas A otras personas Que inclusive Ellos mismos Si ellos lo saben No son capaces Siquiera De sobrellevar Lo que he oído Desde el principio ¿Por qué? Porque luego Porque luego En su trasegar De la vida cristiana En su andar Como dice aquí La palabra de Dios Pues seguramente Comienzan a cuestionar Muchas cosas O a condicionar Algunas cosas De lo que dice La palabra de Dios No es que yo amo A mi prójimo Pero es que también Hay circunstancias Pero es que también Es imposible Que yo lo hago Porque Porque esta persona Tampoco se ayuda A sí mismo Es un dicho Que usamos Pero ¿Qué me dice? Lo que ha sido Desde el principio Permanezca Recordemos Uno de los mensajes En el libro de Apocalipsis A una de las iglesias Pero tengo contra ti Que has perdido Tu primer amor O sea Que yo he perdido Aquello lo cual Yo tenía desde el principio Y no olvidemos Que tiene que ver Con el amor Has perdido Tu primer amor ¿Cuál amor? El amar El amor a Dios Y el amor Al prójimo El amor Hacia Mis hermanos El que ama A su hermano Permanece en la luz Tengo contra ti Que has dejado Tu primer amor Y cuando yo soy El primer amor Pues yo dejo De ser luz Lo que dice aquí Si lo que habéis Dice desde el principio Permanece en vosotros También vosotros Permaneceréis En el Hijo Y en Cristo Debo permanecer Primero Oyendo Eso es lo que Debo permanecerme Lo que dice Si lo que habéis Oído desde el principio Debo permanecer Oyendo En la misma La cual uno Va avanzando En la vida cristiana Seguramente habla más Y oye menos Cuando tiene que hacer Lo contrario Cada vez tengo Que oír más Pero perseverar En lo que yo he oído Desde el principio Perseverar en eso ¿Por qué? Porque no olvidemos Que vienen diferentes voces Lamentablemente Hay muchas personas Inclusive Muchos de aquellos Que dicen Que tienen tiempo Conociendo el Señor Que se especializan En algo No angelizan Seguramente a nadie Hay que decirlo Claramente aquí A nadie Comparten de Cristo No hacen nada No salen de cuatro paredes Como el que dice Se mantiene con una habilidad Debajo del brazo Pero a nadie Comparten Pero resulta Que hay otros Que si comparten Del Señor A otros Y estos Se mantienen pendiente De quienes son Aquellas personas Que reciben a Cristo No por ellos Sino por otros 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 que hacen Seguramente Campañas evangelísticas Otros que comparten En su vida cotidiana A su familia A sus hermanos A sus conocidos A los conocidos De ellos Que abren seguramente Grupos de oración Estos no Estos están ahí Esperando a ver Y son hijos de Dios Que han recibido a Cristo Si Y están pendientes De que personas Reciben al Señor Conocen a Cristo Y son los que hacen Para caerles encima Y para atraerlos A ellos Y para hablarles Otra cosa diferente Algo lo cual Ellos no han oído Desde el principio ¿De qué se trata De todo esto? Miren que esto es algo Algo muy triste Que está ocurriendo ¿Y qué han ido ocurriendo? Y ha ocurrido Desde hace muchos años En cuanto a mí Concierne Desde que yo Tengo conocimiento Al menos Al menos 50 años En cuanto a A mi historia Personal Concierne Y siempre existen Pareciera que hubieran Existido Pareciera que hubieran Que seguirían existiendo Pero a mí Lo que aquí me dice La palabra de Dios Cuidado Lo que ustedes Han oído Desde el principio Porque estos que vienen Dicen No, pero es que No le están enseñando todo Venga Yo le muestro Otras cosas Y comienzan a hablar De una cosa De la otra Y puede que sea bueno Algunas cosas Pero casi siempre Se ponen con otro tipo De legalismos Y van añadiendo cosas No, venga para acá Que usted es mucho mejor Y básicamente Son felices Evangelizando Al evangelizado Tenía que Compartir esto Ya hacer Este pequeño paréntesis Debo permanecer Oyendo Oyendo aquello Lo cual Obedece al principio Solo así Permanezco en Cristo Y en el Padre Al oír Yo voy recibiendo Permanentemente Su palabra No olvidemos Las vías de alimentación Todo comienza Con el oír Y aquí encontramos Algo Quien no oye No permanece en Cristo También La importancia Del oír Versículo 28 Dice Y ahora Hijitos Permaneced En Él Permanezcan en Cristo Para que cuando Se manifieste Tengamos confianza Para que En su venida No nos alejemos De Él Avergonzados Hay que permanecer En Él Permanecer En aquello Lo cual Por ejemplo Aquí me comparte Juan Recordemos Yo he oído Desde el principio Porque Dios Él se manifestará Y cuando Él se manifieste Yo voy a estar tranquilo Y ¿Qué me da la tranquilidad? La confianza La confianza Para que cuando Cristo venga Él no me vea alejado De lo que yo he oído Desde el principio Y va a quedar Avergonzado ¿Qué pasa con aquellas personas Que conocen del Señor? Y están aquí Oyeron desde el principio Luego van aquí Luego van aquí Van a otro lado Y luego ellos Pues Se convierte más bien En aquellos Los cuales están causando Que otras personas Hagan Repitan la historia De ellos mismos Vayan de un lado Al otro Al otro Y al otro Y van a terminar Avergonzados Por otro lado Vemos aquí En este pasaje Claramente Que el permanecer Me da confianza ¿Usted quiere ir confiado? Permanezca Eso me dice La palabra de Dios Permanezca Quien no permanece Desconfía Y no desconfía De otros Desconfía Es de Dios mismo Porque lo que está Desconfiando Es que Pues Es que Dios No es soberano Está desconfiando De ello Que lo que yo Oí desde el principio No venía de Dios Y eso no tiene sentido Porque yo recibí a Cristo Porque yo conocí al Señor Porque Dios Me dio la vida eterna No puede decir Que yo obtuve la vida eterna No porque yo no la obtuve Bueno La obtuvo Cristo por mí Mediante su sangre Desconfío en su soberanía Desconfío por ejemplo En la familia espiritual En la cual Dios me puso Y seguramente Pues Allí No han ocurrido Cosas como yo La esperaba No hay Perfección tal Pero Dios Si es perfecto Pero entonces Desconfío De Dios Quien no permanece Quien no confía Finalmente Se aleja Y se aleja Avergonzado Efesios 5 8 Porque en otro tiempo Erais tinieblas Mas ahora Sois luz En el Señor Andad como hijos de luz No olvidemos Permanecer en luz Permanecer en luz Amando A mi hermano No olvidándome nunca De mi primer amor Permaneciendo En el oír Lo que yo he oído Desde el principio Pero aquí me dice Ustedes en otro tiempo Eran tinieblas Ahora ustedes son luz Anden como hijos de luz El andar Como dijimos aquí A manera de introducción El andar Es el permanecer Andando Como hijos de luz O sea Que mi vida Sea una Donde yo esté Andando Pero como Como hijos de luz No como aquello Lo cual yo era En el pasado Hijos que Estaban en tinieblas Y no hijos de Dios Por cierto En su momento Estaba yo En tinieblas En otro Tiempo Y las tinieblas Que Que representa Las tinieblas Eso es envidia Hay en el tinieblas De la envidia Hay hijos de Dios Que luego entran En esa Lamentablemente No sé cómo Decirlo En esa faceta Vuelven a recaer En egoísmos En competencias Caen entonces En trampas Hablando mal Porque llevan a otra persona Que recién conoce Que usted es un bebé espiritual Y le habla mal Y habla mal De otros Habla mal De lo que Esta persona Que es un bebé espiritual Oye desde el principio Andad como hijos De luz Eso es lo que me dice Aquí Lo que me enfatiza La palabra de Dios Filipenses 2.15 Dice Para que seáis Irreprensibles Y sencillos Dice Pablo aquí A los filipenses Hijos de Dios Sin mancha En medio De una generación Maligna Y perversa En medio De la cual Resplandeceis Como luminares En el mundo Este es un pasaje Importante La parte final Dice En medio De la cual Resplandeceréis Como luminares En el mundo Luminar De luz Como luminares Que tienen que Resplandecer En el mundo Los términos Por cierto Aquí Este término Hijos de Dios Dice Para que seáis Irreprensibles Y sencillos Hijos de Dios Sin mancha Nuevamente Se han dado cuenta Que aquí Me habla De hijos De Dios Efesios 5.8 Me dice Andad Como hijos De luz ¿Y quién De Dios? Sin mancha En medio De una generación Maligna Sí, claro Yo vivir en medio De una generación Maligna Claro No he de aislarme De ella No Otra cosa Es que Dios Mi Señor Jesús En 1.17 Intercede Permanentemente Ante el Padre Para que yo No sea quitada Del mundo Pero para que Sea guardado Del mal Guardado Del mal En medio De una generación Que es maligna Y perversa Pero ahí es donde Yo tengo que Resplandecer Eso es lo que el Señor Lo que mi Señor Intercede Al Padre Por mí Permanentemente Que yo resplandezca Como iluminar En el mundo En medio De esta generación Pero sin mancha Hijos De Dios El término Hijos de Dios Lo vemos en el Antiguo Testamento Y lo vemos en el Nuevo Pero Aquí No No se detiene A mirar Qué implica Hijos de Dios O qué significa Hijos de Dios O a quién está Referencia Hijos de Dios En el Antiguo Testamento A los O a los términos Del Nuevo Testamento El término Del original Bíblico Del Antiguo Testamento Y el término De hijos De Dios Del Nuevo Testamento Que cada uno Ha sido traducido Son esencialmente Los mismos Los términos Hijos de Dios Pero en el Antiguo Testamento Siempre usa La frase En referencia Por ejemplo A los ángeles Mientras que En el Nuevo Testamento Siempre hace referencia A los creyentes Aquellos que son Nacidos de nuevo Porque es que resulta Aquellos que por medio De la muerte De Cristo Y su resurrección Hemos recibido El Espíritu de adopción Dado por nuestro Señor Para que yo pueda Aclamar a Abba Padre Entonces yo soy Hijo de Dios Recordemos este Un pasaje sencillo De Juan 1.12 Más a todos Los que le recibieron A los que creen En su nombre Les dio potestad De ser hechos Hijos de Dios Hechos hijos de Dios Yo no nazco Como tal Porque nazco Siendo hijo De las tinieblas Pero entonces Yo puedo ser Hecho hijo de Dios Obtenido esto Mediante Cristo Pero demanda De mí Una decisión Permanezco siendo luz ¿Cómo? Siendo Permanentemente Sencillo O sea Siendo Permaneciendo Sencillo Eso es lo que me dice aquí Soy hijo De luz Por eso dice aquí Este Esta referencia De Filipenses 2.15 Sencillos Para que se hay sencillos La persona sencilla Ella es hija de luz La sencillez La sencillez Marca la diferencia Yo soy Hijo De luz ¿Qué quiere decir? De esa manera Es como yo voy a ser Y usted y yo Vamos a ser Luminares En el mundo Esa manera Como somos La luz del mundo La luz Y la luz Resplandece A través de la sencillez ¿Quién sencillo? Si no nuestro Señor Jesucristo ¿Quién como Él? ¿Por qué los hijos de Dios Son tan orgullosos entonces? No cabe ¿Por qué? ¿Por qué entonces Sacan tanto el pecho? ¿Por qué? Buscan su propia gloria ¿Por qué complejizan todo? ¿Enredan todo? ¿Por qué sean su importancia? No Permanezco siendo luz Siendo O sea Permaneciendo Sencillo Es lo que aquí Pablo Me habla Y le hablo a los filipenses Y me habla a mí Para que seáis Sencillos Pero antes de eso Dice Irreprensibles En segundo lugar Permanezco siendo luz Permaneciendo irreprensible O sea Siendo irreprensible Permaneciendo irreprensible O sea Que mi vida Debe ser una vida De sencillez En primer lugar Permanecer siempre Siendo sencillo Así como yo Permanezco oyendo Porque cuando yo Permanezco oyendo Lo de Oír desde el principio Permanezco sencillo Y cuando oigo La palabra de Dios Cuando oigo la palabra de Dios ¿Cómo va a salir de ahí Al tío? Si eso no lo encontramos En ninguna parte Ni lo vemos En nuestro Señor En ninguna parte Es todo lo contrario Hasta la vergüenza La vergüenza Cuando uno ve al Señor Y luego cuando uno Como que se mira a sí mismo Siendo Permaneciendo sencillo Permaneciendo irreprensible Pero también me dice Este pasaje Lo que le dice Aquí Pablo A los filipenses Permaneciendo Sin mancha En medio de esta generación No manchándome de lo que esta generación De lo que esta generación vive No manchándome de ello Pero sí Pero viviendo en medio de esta generación De una manera sencilla Irreprensible Irreprensible es que Es que no se tenga No tengan un dedo señalador Algo por el cual me puedan señalar Como por ejemplo a Daniel No tengan que señalarle a él Absolutamente nada Entonces tienen que inventarse algo Con respecto a su Dios Dice Y querrano Pues inventemos Hay un edicto que firme el rey Donde se diga Que solamente Que queda prohibida toda adoración Salvo al rey mismo Pero él se mantuvo siempre irreprensible Dijeron Es que no encontramos nada No hay ocasión Contra Daniel No hay nada allí Es que Lo tenemos por todos lados Es como quien dice Les tenemos cámaras por todo lado Le tenemos por todo lado personajes En cada metro En cada esquina Y nada No le encontramos nada Hagámosle caer con ocasión De su fe De su Dios Recordemos Y si caigo Entre comillas Si caigo A algún foso El de los leones Por ejemplo Que sea Por causa de él No por causa mía Que sea por él Tercer lugar entonces No se recordemos Permaneciendo sin mancha Algo similar a irreprensible Naturalmente En cuarto lugar Permaneciendo en el mundo No aislándome Permanezco siendo luz ¿De qué me sirve ser sencillo Y irreprensible Y sin mancha Si no permanezco en el mundo? O sea ¿Cómo voy a permanecer Siendo luz Si no permanezco en el mundo Aunque soy sencillo Irreprensible Y sin mancha? Es que la sencilla Es donde se evidencia En el mundo ¿Y dónde es que Se evidencia sin mancha? En el mundo Y el cual yo Y el ser irreprensible En el mundo Aunque aclaro Obviamente que Dios Es el que todo lo ve Claro Dios ve todo El corazón Pero ese no es El contexto De este pasaje El contexto es Permaneciendo siendo luz Yo no soy luz Delante de Dios ¿Cómo se les ocurre? No, es que yo no soy luz Delante de aquel Que es la luz del mundo Que es él Que hace de mí Que yo sea luz No El contexto es En el mundo Permaneciendo en el mundo sencillo Permaneciendo en el mundo Irreprensible Permaneciendo sin mancha Y permaneciendo No aislándome Nuestro Nuestro pasaje Nuestro pasaje de este día ¿Recuerdan? De 1 Juan 2 El que ama a su hermano Permanece en luz Y en él No hay Tropiezo Me dice así Enfatiza La razón precisa Por la que Nuestro Jesús oró A esto hicimos referencia ¿Se acuerdan? Juan 17 La oración de nuestro Señor Versículos 15 y 16 No ruego Que los quites del mundo Sino que los guardes Del mal No son del mundo Como tampoco yo Soy del mundo Clarísimo Primero de Juan 3 Versículo 1 Dice Mirad cual amor Nos ha dado el Padre Para que seamos llamados Hijos de Dios La mente Hijos de Dios Y tiene que ver con el amor Por esto el mundo Y si usted se indigna Se indigna es porque rechazan a Dios A usted No Para nada No nos da El reconocimiento El mundo ¿Saben por qué? Porque ni siquiera El Señor Se lo han dado Entonces no busque reconocimiento En este mundo No Sea luz En medio del mundo Sea sencillo Irreprensible Sin mancha Y nunca Aislándose aquí del mundo Jesús nos dice Recordemos En Juan 8 12 Yo soy la luz del mundo Y nosotros Que somos sus discípulos Somos la luz del mundo También De acuerdo a Mateo 5 14 Nosotros A diferencia de los ángeles Debemos permanecer En este mundo Que es injusto Distorsionado Pero ustedes Y yo Debemos de permanecer Aquí Como luces Como aquella luz Del mundo Esa es la diferencia Entre muchas Con los ángeles Frente a este punto Particular Juan 1 Versículo 9 Dice Aquella luz verdadera Que el hombre a todo hombre Venía a este mundo Se acuerdan El principio El verbo El verbo era con Dios El verbo era Dios Aquella luz Que es Cristo Considera esto Nosotros somos la luz Que el Señor dejó En este mundo Para representarlo a Él Y a su mensaje Después de que regreso al cielo ¿No le parece Esto Un compromiso Demasiado fuerte? Él es la luz del mundo Y ahora Él se fue al Padre Pero aquí dejó Luminares en el mundo Usted y yo Representamos a Cristo ¿Usted lo tiene claro? Juan 9 Versículo 5 Entre tanto que yo estoy en el mundo Luz hay del mundo Ojo Ojo Miren con eso Mientras yo estoy en el mundo Luz hay del mundo Clarísimo Es claro que mientras Jesús Estuvo en el mundo Luz fue del mundo Pero Jesús ya no es Ya no es Ya no está aquí Ahora quiero decirles algo Ojo con esto Jesús es luz Pero Él ya no está En este mundo Ya no es la luz del mundo Ojo con esto ¿Cómo así Jimmy? Clarísimo Eso es lo que dice Este pasaje Sin embargo Él nos dejó Para representarlo En este mundo Donde Él fue luz Usted y yo Somos Actualmente La luz de Cristo En el mundo Es que acaso Eso no me dice Mateo Cuando nacemos de nuevo En Cristo Alumbramos A todo hombre Como Jesús así Lo hizo Y como Jesús Venimos al mundo Pero somos enviados Por Jesús Así como el Padre Le envió a Él El discípulo es seguidor De la luz De la luz de Cristo El apóstol es enviado Al mundo Eso significa apóstol Enviado Es enviado por la luz Que es Cristo Como la luz del mundo Como apóstol Yo hago discípulos De la verdadera luz Que es Cristo A todas las naciones Donde Dios Me envía Juan 3 Dice el versículo 17 Porque no envió Dios a su Hijo Al mundo Para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por Él Y usted ¿A qué cree Que nos envió El Hijo a nosotros? Si el Hijo No envió Si el Padre No envió a su Hijo Al mundo Para condenar al mundo ¿Será que entonces Cristo nos envía a nosotros Para condenar al mundo? Como Es la especialidad De muchos Por cierto Así como el Padre Envió a su Hijo Él me envía A mí Eso me dice Mateo 28 El 18 Al 20 La gran comisión Porque Dice el Señor Toda potestad Recordemos Me es dada En el cielo Y en la tierra Dios Dios No envió La luz Al mundo Para condenarlo Pero La que es hoy La luz del mundo A Él Lamentablemente Si lo condenan Dios Dios envió La luz del mundo Para que Este Fuera salvo Por Él Pero La que es hoy La luz del mundo Solo busca salvarse A sí misma Hoy La luz del mundo ¿Quién es? Los hijos de Dios Solo buscan ahí Su propio beneficio Como quien dice Salvarse a sí mismo Cuando Dios nos puso Esto fue Para Ser instrumentos De la salvación De Cristo Al mundo Juan 17 12 Dice Cuando estaba con ellos En el mundo Yo los guardaba En tu nombre A los que me diste Yo los guardé Y ninguno de ellos Se perdió Sino el hijo de perdición Para que la escritura Se cumpliese Pero ahora Usted y yo Estamos en el mundo Porque así lo hizo el Señor Y así nos ha enviado Para hacer luz Y para hacer discípulos Guardándolos No perdiéndolos Así como Jesús Los guardó Eso es ser luz No perder discípulos Muchos se especializan Es en perder En perder las ovejas Eso no es ser luz El discipulado Es una evidencia De la luz Del mundo ¿Quién es luz? Hace esto Discipula Y los guarda Y no permite Que se pierdan El mismo Juan Se catalogaba Recuerden Con el discípulo A quien Jesús amaba Pero ahora sería El apóstol A quien Jesús Enviaba El apóstol Por cierto Siempre será Discípulo Siempre Y siempre será Amado Usted y yo Somos Como aquellos Pequeños luminares Resplandecientes En el mundo Ninguno Es un gran luminaro Un gran resplandor Sino Cristo Pero usted y yo Hemos de iluminar A cada hombre Que viene Al mundo Aquí la clave No es ser Una gran estrella Literalmente Un gran luminar Sino iluminar Desde un lugar alto Como dice Mateo 5 14 al 15 Que no se Pues se enciende Una luz Y se pone Bajo un almud Sino que se pone Sobre un monte De esto se trata De que sirve Ser una gran estrella Una estrellita Que brilla Pero brilla Para sí mismo Eso no es brillar Pero no es Ningún luminar En el mundo Usted y yo Somos Como aquella Aquella luz Como aquella Pequeña luz Pero usted y yo Tomemos A todos nosotros Si encendemos Permanentemente La luz Eso resplandece De una manera Maravillosa Y la gente puede ver Por eso El que ama a su hermano Permanece en luz El que ama A otros luminares De Jesús O sea A mis hermanos No permanece El que no ama No permanece En la luz Pero el que ama A otros luminares Permanece En la luz Permanezco Por lo tanto Siendo Luz Del mundo Por eso La palabra de Dios El que ama El que ama En esto Ustedes evidenzan Que son la luz Del mundo Cuando aman A sus hermanos ¿Saben Cuando vamos a cumplir La gran comisión? Cuando nos amemos Eso dice La palabra de Dios Cuando amemos Otros luminares En el mundo Y de esta manera Esta luz Esta luz Que vendrá De todos los luminares Resplandecerá Así como El Señor Resplandeció Ustedes tenemos Esa enorme responsabilidad De representar A aquel Que es la luz Del mundo A Cristo Siendo también La luz De este mundo Acerquémonos A Dios En oración Ahora Señor Y Dios Nos acercamos A ti En esta En esta tarde En este momento Del día A esta hora A ti Señor Resiendo claramente Tu palabra Señor Resiendo Tu palabra Tu exhortación Aún tu reprensión El amar Aquel Que es luz Del mundo Es aquel Que ama A su hermana Ya entiendo Señor Ya lo entiendo Dios Dígale al Señor Y el que no ama ¿Cómo pretende ser luz En medio de este mundo? Señor Dígale a Dios Ahora Entiendo también En tu palabra Que de permanecer Siempre Permanecer Perseverar Oyendo Oyendo Lo que Oí desde el principio Perseverar En ello Lo que yo oí Desde un principio Señor Ahora Dios Fortaléceme Tú Porque yo soy frágil Tantas veces Pero no a mi pastor Que eres tú Jesús Pero Señor Cuando Cuando En mi vida Haya confusión ¿A quién tengo que buscar? A ti Que eres mi pastor Y oír tu palabra Perseverar Permanecer En lo que yo He oído Desde el principio Señor Así es como Tú lo quieres Permanecer Permanecer Sencillos En este mundo Permanecer Irreprensibles Sin mancha Y permanecer En este mundo Sin aislarme De él En medio De esta generación Pero siendo luz Señor Pero amando Como así Lo comprendo Y lo entiendo Claramente En tu palabra En tanto Yo estoy en el mundo Luz soy Del mundo Pero ascendiste al Padre Tú siendo luz Y lo eres Y lo serás siempre Pero Dios Ahora tú dices Y me anticipaste Vosotros sois La luz del mundo Le dijiste a tus discípulos Anticipándoles Lo que ellos Son Y lo que serían Cuando tú Partirías Oh Dios Y ese mensaje Es para mí Tu palabra Es para mí Vosotros sois La luz del mundo Ahí en Mateo 5 14 y el 15 Vosotros Usted es la luz del mundo Yo Nosotros somos La luz del mundo Pero Señor La luz del mundo Que va a permanecer Disipulando también a otros Cumpliendo la gran comisión Como luminares en el mundo Luminares Aquí nadie es una gran estrella Y otros son pequeñas Insignificantes No Dios La gloria es únicamente tuya Y la luz en mi vida se enciende Porque tú así lo has encendido Mi Señor Jesús Porque separado de ti Yo nada soy Separado de ti Yo soy tiniebla Yo soy oscuridad Pero tú las encendido Señor Y yo quiero Dios Que esta luz Permanezca encendida En mi vida Pero como Como Dios Permaneciendo En ti Permaneciendo De la luz Que eres tú O sea Recibiendo siempre De ti Siempre Siempre recibo de ti Tu luz Para ser Como Dios Como luminares En este mundo Pero amándonos los unos a los otros Sin competencia Sin envidias Señor Siendo luz Del mundo No evangelizando Al evangelizado No creando confusión No Dios Siendo luz Del mundo La inmensa Religión de Dios No son luz del mundo No comparten No evangelizan Comparten al compartido Señor Y como pretendemos Ser luz del mundo No Dios Es el amar Amar a los hermanos Amar a otros Que también son luminares En el mundo Señor Y que se encienda La luz De cada uno De tus siervos Señor En esta tierra Y concretamente De esta familia De esta familia espiritual Dios Y donde está Usted es la luz del mundo Y tome la decisión De que esa luz Permanezca encendida Aquí en el mundo Con humildad Con sencillez Irreprensible Sin mancha No isolándose del mundo Sino siendo luz Del mundo Ahora Que la bendición de Dios Sea sobre sus hijos Los hijos de luz Los hijos de Dios En esta tarde Si usted no ha recibido A Cristo En este momento Y usted anhela Que la luz de Cristo Se encende en su vida Ahí donde está Dígale Señor Jesucristo Señor Estoy en tinieblas Si usted nunca Ha estado En algún lugar Donde la han compartido De Cristo O ha participado En una reunión De esta Así sea Por este medio Dígale Señor Mi vida está En oscuridad Y en tinieblas Yo te necesito Perdóname Señor Perdóname mis faltas Mis pecados Mis transgresiones Ahora Entra mi corazón Enciende tu luz Ahora En mi vida Haz de mí La persona Haz de mí La luz Que tú quieras Que yo sea Mi Señor Y mi Dios Si esa fue su oración Ahora Ahora usted Es luz En medio De las tinieblas Que la bendición De Dios Sea sobre Sus vidas Sea sobre Sus familias En este día Y siempre Amén Muchas gracias Por acompañarnos Aquí en nuestra Gran reunión Raíces La reunión De la familia En el mundo La reunión De los sábados Si este programa Si esta reunión Ha sido de bendición En la significante Para usted Por favor Antes de irse Quiero decirle Aquí en nuestra transmisión Póngale like El dedito para arriba Ahí a A su dispositivo Comparta por favor Este tema Con otros Y ve que puede ser útil También para Para otras personas Si uno se ha suscrito A nuestro canal Este es nuestro canal Soy ICT Canal de YouTube Por favor Hágalo Que Dios Los bendiga Ricamente Muy bien Familia Hemos recibido La palabra De Dios Está en nuestras manos Ponerla por obra Nos encontramos El próximo sábado En nuestra reunión Raíces Y de una manera especial Sábado De acción De gracias Dios los bendiga ¡Gracias! ¡Gracias!